¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto es una enfermedad, o sea que no es una condición que esté vinculada al envejecimiento sano, sino que es una enfermedad como tal. Es neurológica porque afecta a las neuronas, que son las células que forman el cerebro, y es degenerativa porque lo que hace es deteriorar estas neuronas mientras va pasando el tiempo. Hay diferentes tipos de clasificaciones para clasificar la enfermedad de Alzheimer. Primero tendríamos un primer bloque que es distinguir el Alzheimer en función de en qué fase de gravedad se encuentra el paciente de la enfermedad. Hay otro bloque que sería una clasificación en función de la edad en que empiezan los síntomas y otra clasificación que es en función de la vinculación de esa enfermedad a los factores genéticos. La enfermedad de Alzheimer es muy frecuente, de hecho conforma a la primera causa de demencia. De cada 10 pacientes con demencia, 7 tienen enfermedad de Alzheimer. Sabemos que hay ciertos cambios en el cerebro que se producen en la enfermedad de Alzheimer y que se producen años antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Los cambios que se producen y que conocemos mejor es el depósito de dos proteínas en el cerebro. Una de ellas se llama proteína amiloide y otra proteína que se llama proteína tau. La edad avanzada es un factor de riesgo o un marcador de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Otro marcador de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es el sexo femenino. Después hay otros factores que son bien conocidos, que están relacionados más con la salud cardiovascular. Se dice que todos los factores que son buenos para el corazón son buenos para el cerebro y viceversa. El principal síntoma, el 90% de los pacientes con Alzheimer es una pérdida progresiva de memoria reciente. Los pacientes son incapaces de recordar lo que han hecho hace unas horas o hace unos días. En un 10% de los casos la enfermedad se presenta en otros síntomas que no son una pérdida de memoria propiamente, sino un problema para encontrar la palabra, un problema de lenguaje, o bien una dificultad para orientarse en el espacio, es decir, dificultades visioporceptivas y soespaciales, o bien dificultades ejecutivas, es decir, se altera su capacidad para resolver problemas. Tenemos una serie de pruebas que son obligatorias, que es una evaluación cognitiva, es decir, que hemos de valorar realmente la pérdida cognitiva que presenta el paciente, hemos de realizar unas analíticas de sangre para descartar que hay otros procesos que estén simulando una enfermedad de Alzheimer y hemos de realizar una prueba de neuroimagen, un escáner, una resonancia para ver cómo está el cerebro de los sujetos. Actualmente no tenemos un tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer. Los fármacos que podemos ofrecer a los pacientes intentan estabilizar la función cognitiva en las fases sobre todo leves y moderadas de la enfermedad. Una persona recién diagnosticada de Alzheimer, una fase inicial o temprana, recomendaríamos que es un buen momento para que la familia y el propio paciente hablen de qué cuidados posteriores quiere que se le puedan otorgar. Es un momento en que la familia y el paciente deben de dialogar conjuntamente los cuidados a seguir, porque la enfermedad va a ser una enfermedad crónica y que puede durar años. Cuidados a tener en cuenta en un paciente que ha sido diagnosticado de Alzheimer, comentaríamos como primero hábitos de vida saludables, evitando cualquier tipo de exceso. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de que no es conveniente que sea un paciente que sea fumador. Evitaríamos también todo riesgo de patología cardiovascular, teniendo en cuenta lo que son hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Es bueno que también tenga una dieta mediterránea tan valorada hoy en día. Otro hábito que es bueno que tenga en cuenta el paciente diagnosticado en Alzheimer es evitar estrés, asociado también a un buen descanso nocturno que pueda ser reparador. Un punto muy importante también a tener en cuenta es la actividad o ejercicio físico. Aquí puede ser tan sencillo como incorporar una rutina diaria de caminar 30 minutos, incorporar las tareas del hogar de una manera un poquito más activa y si nos gusta un ejercicio tipo deportivo que hayamos hecho durante nuestra vida, tipo nadar, ir en bicicleta, yoga, estaría estupendo. Gracias. 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 Gracias.